Tengo el mate acá, ¿hay algún indicio científico de que es beneficioso? Sí, sí, igual hay que poner un poco de freno a la expectativa general, por ahí el título previene ya es demasiado ambicioso. Lo que nosotros, hay que basarse principalmente en un estudio poblacional que se hizo en el año 2015 donde muestra una relación negativa entre tomadores de mate y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Es decir, en un grupo... Si usted me permite, vamos haciendo la prueba. Sí, por favor, pero igual el efecto no es instantáneo. No, 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 no. Pero vengo a tener o viejo ya. Y es algo que se agrega porque hace más de 30 años se sabe que tomadores de café tienen menos incidencia a desarrollar Parkinson. Entonces, inspirados en eso, un grupo de neurólogos argentinos hizo este estudio poblacional y encontraron algo similar entre los tomadores de mate. Lo que nosotros hicimos en este momento es dar una demostración... Sí, por supuesto. Quedo pagando acá. Una demostración científica que en un paradigma experimental en el laboratorio con neuronas en cultivo mostramos que un extracto de mate es neuroprotector para las neuronas en cultivo. Perfecto. Esto es para la totalidad. Es decir, hay que ir acumulando evidencias para poder llegar a pensar que puede tener un efecto preventivo. Como dijimos en la nota de Conicet, refuerza la hipótesis de un efecto preventivo. Por supuesto. ¿Y cuál sería el principio activo a investigar? Bueno, todo eso es lo que viene de acá en adelante. Perfecto. Nosotros apuntamos e inspirados mucho también en la cantidad de trabajos que hay sobre el efecto neuroprotector del café, sobre algunos compuestos. Uno puede ser ácido clorogénico. Son nombres muy técnicos. Pero el mate tiene casi 150 principios activos. ¿150? Claro. Entonces es todo un trabajo importante, titánico, para poder determinar cuál o cuáles serían los principios activos. Nosotros dimos un paso importante con el ácido clorogénico. Sí. Y a partir de esto, bueno, decía que tiene muchas propiedades beneficiosas. Sí. ¿Se han concentrado en esto nomás? Yo me concentré en esto porque trabajo en Parkinson desde hace 20 años. Bien, bien, bien. Entonces, con la evidencia de los tomadores de café, con el estudio que estaba hecho poblacional de la doctora Gato, nosotros teníamos los modelos en el laboratorio y lo probamos en nuestros modelos experimentales. Esto, lo primero que sale es el trabajo in vitro y hay otro grupo que está haciendo un trabajo con animales y también está teniendo resultados auspiciosos. Yo le voy a estirar así, matea, porque si no se nos va a enfriar esto, larga la ronda, como dicen en Jujuy. La cuestión es... Está muy bien.